Sí, una de las instituciones más complicadas que tenemos en este sentido es el Jardín 46. Estamos buscando diferentes alternativas para poder cubrir ese sector de la sociedad que es el nivel inicial, que aún hoy no hemos podido porque tenemos 6 personas, del total de 6, tenemos 5 con licencias médicas, lo que hace que sea un impacto importante para el jardín. Así que bueno, estamos trabajando con la directora y también con la supervisora de nivel inicial buscando diferentes alternativas. Por mi parte, hay una posibilidad, se acercaron algunos padres que quieren colaborar, así que como la intención o nuestra propuesta es, como tenemos un solo personal en el servicio, en el turno tarde, la idea sería complementar o ayudar con los padres para que colaboren de alguna manera y poder que los niños estén en el jardín. Después, otra opción es a través del municipio que se podría pensar en, hay una cláusula en convenios escolares, en el convenio de mantenimiento particularmente, que sería contratar una empresa de limpieza, que bueno, esa es otra opción y estamos trabajando en este sentido para garantizar que los niños estén en el jardín y sosteniendo siempre como premisa que los niños tienen que estar en el jardín o en la escuela y que muchas veces, bueno, esa lechita que toman en el jardín es a veces la única. Así que bueno, nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer lo imposible para que los niños estén en el jardín. Pude traer una persona más que nos está ayudando con el personal de servicios generales, que se estaba desempeñando en supervisión, una directora que está trasladada y esperando a ser reubicada, que se llama Patricia Campos, que conoce muy bien la normativa, tiene una señora con una amplia experiencia. Así que bueno, la tarea asignada es evaluar todos los establecimientos educativos con la matrícula y evaluar también lo que establece la normativa, que es un personal de servicios generales cada 120 alumnos, de manera tal, bueno, que estamos viendo y detectando que hay escuelas que están sobrepasadas de personal y en otras no tenemos. Entonces bueno, estamos reestructurando esto, que es una tarea compleja, por cierto, pero bueno, digamos, tal vez tenemos las soluciones en la mano y no las estábamos viendo. En estos días el Intendente anunció una serie de obras para el presupuesto del año que viene, realmente esperadas, como la comunidad, como el Zoom de la 270, la aplicación de la escuela de barrio Usina. ¿Usted también lo tiene confirmado? Sí, la 337, que ya esté en el presupuesto, es un logro importante. Está también el CCT7, y bueno, hay varias obritas más que también... El jardín del barrio Luján, ¿cuándo se termina? El jardín del barrio Luján va a estar finalizado, tenemos entendido, para fines de diciembre, así que para el nuevo ciclo lectivo vamos a tener una nueva institución. Seguramente voy a estar yendo en estos días, porque me interesa verlo con mis propios ojos, cómo es el avance de la obra. Bueno, y recorriendo las escuelas, hoy estuve visitando la 271, la 372, en el Jardín 46. José Luis, volviendo al tema de los porteros, ¿cómo se solucionó en el SEM10? No, en el SEM10, simplemente recién venimos de una reunión con todo mi equipo, que es referente de personal de servicios generales, y con Patricia Campos, que es la nueva adquisición, en el que, bueno, simplemente hay dos personas que están de licencia, una gremial y otra con licencia médica, y bueno, de seis que tienen la planta funcional, quedan cuatro, y es facultad del equipo directivo, del director dentro de las funciones, que establece el rol del director, es reestructurar la planta de manera tal de garantizar el normal funcionamiento de clases. Así que, bueno, hemos tenido un encuentro complejo, pero con resultados positivos, así que, bueno, hemos logrado que internamente el personal de servicios generales haga diferentes propuestas, y poder garantizar que, mientras, garantizar los días de clase que nos quedan, que son pocos.